¿Qué ha sido la parte, desde un punto de vista técnico, más difícil? En realidad hay equipos de CTM que no están exclusivas en la mayoría, pero conocemos mucho y hemos hablado que aquí tenía juntaduras aquí, que fueron fondos CERES gestionados por la Junta de Andalucía, que han gestionado unos fondos.